hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moñito para el regreso a clases vamos a usar este listón yo lo voy a usar doble y le puse este otro es el listón gross grain o falla abarrotado o popotillo es de 7.5 centímetros y esto no sé cuánto es de largo a ver si es la yarda que vienen siendo bueno son 37 pulgadas y media 96 centímetros un poquito menos del metro entonces vamos a ocupar el centro aguja alfiler hilo silicón caliente unas pinzas para detenerlo y una pinza para amarrar el centro qué más vamos a ocupar creo que es todo un encendedor por si tenemos que quemar las orillas que creo que ya están quemaditas creo que va a ser el centro igual que el camioncito bueno aquí tengo ya marcada con el alfiler la mitad del listón pongo alfileres para que no se me mueva también y aquí también ya lo marque la mitad también si quieren ponemos una fila para que no se nos mueva si quieren pueden ponerle también una gotita de silicón vamos a hacerlo nada más sencillito con la técnica del 8 vamos a voltear nuestro listón y aquí que coincida la mitad ahora éste también lo vamos a traer frente ahora vamos a doblarlo así y aquí vamos a marcar la mitad con si tienen la planchita con la planchita o con el encendedor igual aquí lo vamos a marcar ahora vamos a tomar nuestro listón lo vamos a colocar aquí por la marca que hicimos vamos a ir sosteniendo con los alfileres ahora este otro lado igual traemos la marca que hicimos que coincida con esta de acá y aquí está aquí está aquí está vamos a sacar los alfileres aquí está y aquí está dónde quedó el otro falta uno se me ha perdido acá está ya están ya nuestros 4 alfileres ahora vamos a pasarle el aguja con el hilo aquí vamos a darle ya sus 6 puntadas y están ya las 6 puntadas retiramos los alfileres y vamos a juntar nuestro hilo para formar los pliegues y va quedando ya voy a dar vueltas hasta que se termine el hilo y aquí vamos a hacer unos remates ahora vamos a ocupar el pedazo de listón voy a ocupar el color este que le puse por dentro lo voy a dejar así grueso le corte la mitad del listón que lleva por dentro y ya queda un poquito ancho aquí lo voy a pegar un poco con silicón y este se lo voy a pegar a la pinza y este va a ser el frente para que queden aquí los camioncitos se lo voy a pegar aquí la pinza voy a dejar que seque un poquito en este listoncito lo corté de 10 centímetros pero creo que va a sobrar entonces aquí vamos a cortarle ya va a quedar como en 8 centímetros es mejor que sobre a que nos falte así queda así simplemente se ve bonito ahora con su centrito pues se va a ver mejor aquí está su camioncito listo para llevar a la escuela a los niños ok pues ahora sí muchas gracias por ver el video espero les guste, les sirva y que consigan el listón y así colorido el moñito está algo grandecito 17 centímetros o 16 de largo y de ancho que sería 14 14 por 17 espero que tengan un feliz regreso a clases las niñas y felicidades por el nuevo ciclo escolar y Dios los acompaña en todo el trayecto de su año escolar muchas gracias hasta pronto y Dios los bendiga bye